A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a Torro, Milonga, Desvelo, Bohemio Cigarro y café y a veces rodamos mareados por el suelo y nos levantamos con la misma fe ni Vandonio ni yo crecimos juntos emparentados tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza yo le hablo de hombre a juez de mano a mano lo mismo que si hablara con mi vieja y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta Sí, hermano como siempre con vos con vos hasta que muera si yo a mi bandoneón lo se va puesto como un cacho de tango entre las penas y estaré Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi cantorionizo wow wow que a mi bandoneón que a mi bandoneón se va a decir que a mi bandoneón es una granja que a mi bandoneón que a mi bandoneón es una granja Gracias.